Vamos a tratar de observar. Oye burro, ya se ha visto para el concierto de Luis Miguel. ¿Ya tienes boleto? ¿De quién? ¿Sí ganaste boleto? ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién es? ¡Tu amigo! ¿Ya se te olvidó? ¡No! ¡Fue el humano del alma! ¡No! ¿El COVID ya lo borró? ¡No es mi amigo! ¡Fue el humano! ¡No! ¿Por qué no saliste? ¡No! Fue mi amigo, entrañable, lo quise mucho, 22 años peleados, traté de volverlo a buscar. Se hizo por medio de Miguel Alemán. Fui unos amigos seis veces y otras me volvió a mandar carajo con las tonterías. ¿Por qué? Le deseó lo mejor en su gira. Pero lo que hizo, si me lo hizo a mí, si se lo hizo a su compadre, te ignoró. ¡Dejarme de hablar! ¿Te bajó una mujer? A mí me bajó una mujer y me agarra madras. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo entonces? ¿Qué le puedo hablar? Oye, ¿ustedes son de la PGR o qué pedo? A ver, la prensa la manejo yo como yo quiera y los quiero mucho a ustedes. El Canelo dijo que no necesita boletos. El Canelo es mi hermano. Dijo que no necesita boletos para ir a los jugadores. ¿Cómo va a necesitar boletos para ver a Miguel si el güey es dedicado así cuando jugaba hasta la primera para jugar? Oye, ¿qué opinas que Araceli Arámbula lo llamó Rey Cucaracho? Porque no se hace cargo de su hijo. Ustedes son de la PGR. ¿Qué dijiste? Araceli le dijo al Rey Cucaracho. No sé ni qué dijo Araceli, que le mando un beso, la amo. Porque no se hace cargo de su hijo. Pero si es el Rey Cucaracho o no. No sé ni qué es eso. Lo dijo en un evento público. Pregúntenle a ella. Yo no puedo hablar de si es el Rey Cucaracho o no. Lo único que no me gustó es que le estoy dando vida con la vieja de su compadre. ¡No mames! Señoras y señores, en América va a ser campeón el año que entra. Y yo voy a traer al entrenador. Acuérdense de mí. ¡No mames! ¡No mames! ¡En América va a ser campeón! Quiero a Fernando Gago. O quiero a... ¿Saben a quién quiero? A este... Almeida. O quiero a Lozano, al Jimmy. O quiero a tu hermano. ¿Verdad? ¡Gracias! Gracias.